El juicio contra Yulia Timoshenko queda visto para sentencia. El juez encargado del caso que se sigue contra la ex primera ministra ucraniana ha dado por concluido el juicio y ha fijado la fecha en la que dictará sentencia, el próximo 11 de octubre. La Fiscalía reclama siete años de cárcel para la líder opositora actualmente en prisión preventiva por excederse presuntamente en sus funciones al firmar un acuerdo de gas con Rusia en 2009 que el actual gobierno ucraniano considera contrario a los intereses de Kiev. Los seguidores de Timoshenko denuncian un juicio político mientras la Unión Europea sigue este proceso con preocupación.